bueno acá voy a mostrar un poco lo que comentaba de usar el xiaomi tv box para juegos como pueden ver ahí está conectado a la televisión es una cajita es esta cajita que está acá en mi caso tengo además un disco externo porque lo uso para descargar cosas películas y otras no tan legales pero bueno las tengo ahí este es el menú y además le conecte este joystick es un joystick genérico muy económico bluetooth muy fácil de conectar y configurar con el mismo joystick puedo manejar la interfaz de del xiaomi también lo puedo hacer por supuesto con el control remoto que trae y tengo las aplicaciones de smart típicas netflix youtube y demás y además tengo juegos tengo un minecraft bueno estos son una especie de tetris este es un juego de aventuras tengo un emulador que corre prácticamente todas las consolas que existen juegos de carreras de zombies crux y rogue simulator grand theft auto muchos juegos están los juegos nativos de android que por supuesto son los que mejor se ven y mejor funcionan y tengo incluso el minecraft lo voy a abrir se complica con una mano ahí está iniciando el minecraft ahí ya cargo el juego vamos a elegir la opción jugar un segundo que voy a mostrar un poquito de cómo es el juego estos son los mundos que hace se puede jugar en red con amigos con gente que tenga minecraft en windows en otros celulares da exactamente lo mismo voy a entrar a este pongo pausa mientras carga ahí lo vemos ahí ya estamos dentro del juego como pueden ver bueno es el minecraft se me complica manejarlo mientras filmo pero es más y menos que minecraft ahora les voy a mostrar algunos otros juegos como los emuladores bueno ahí volvimos al menú y esto es el emulador que yo uso hay muchísimos este me gusta porque tiene todas las consolas directamente como en una sola pantalla vamos a esperar un segundo de cargue me gusta copiar el día nada más en la carpeta bueno este es el emulador yo ahora lo tengo en esta interfaz tiene una interfaz más bonita pero es una cuestión de gustos y acá están todas las consolas Atari 2600 Atari 5200 Atari 5800 Dreamcast Game Boy Game Boy Game Boy Color Game Share MAME MAME 2010 MAME 2015 Master System Genesis Nintendo DS Nintendo Nintendo Game System Playstation Super Nintendo la que quieran y acá simplemente es entrar a un juego voy a entrar al Super Mario 3 iniciar todo lo estoy controlando siempre con el joystick ahí inició el Mario es el Mario de toda la vida uno de nuevo ahí estoy manejando con el joystick acabo de morir porque no estoy manejando ahí se aprecia la idea que es el Mario bueno bueno ahora ya salí del emulador les voy a mostrar algunos de los juegos nativos de la consola el Death Trigger que es uno de los más lindos más lindos ah puede ser gente que descarga tantos estos son algunos de los juegos que son de celular y que también los tenemos acá en el Xiaomi no los juegos muy seguido directamente a jugar está cargando el juego pero simplemente que vean cómo se ven los juegos nativos de android estoy listo para la acción acá no había configurado el joystick y no me dejó usarlo pero creanme que que funciona bueno, tendría que haber configurado el joystick voy a mostrar otro juego recién en el de los zombies no tenía configurado el joystick porque después configuro y subo otro video me gusta este que también está bastante lindo voy a poner una cargada rápida este es por ejemplo un juego de carreras son como autitos de juguete que que corren carreras se puede ver la idea no voy a poder correr mucho con una mano pero bueno ahí me acabo de caer me acabo de caer y está bastante interesante como opción un joystick genérico puede ser youtube puede ser usb son más económicos ya si hay que usar usb hay que ponerle un un adaptador al al xiaomi para poder conectar más de uno pero es también muy económico buscar usb es muy económico espero que les haya gustado mucho